Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos a esta sala de teatro aquí en el hotel Hilton Garden Inn porque hoy se presenta el burlesque de la esquina en el que participa la gente de Pasionarte Escuela de Baile y estamos con ella con Analia Gianpetruzzi Ani, ¿cómo te va? Todo bien Nico, muy contenta y con un poco de nervios Le contamos a la gente, acaba de terminar, la primera función que fue un éxito total Sí, gracias a Dios y bueno, ahora estamos en la segunda función, vamos a ver qué sucede Ponemos todo para que todo salga bien Contanos qué preparó la gente de Pasionarte para participar en este burlesque de la esquina Bueno, hoy preparamos cuatro coreografías burlesques, una de ellas con sillas, trabajamos con elementos Las chicas la verdad que están impecables Está participando el grupo de baile de Pasionarte Sí, está participando el grupo de baile, la compañía de baile de Pasionarte, invitados por el director y por Christian O sea, ¿todas las alumnas de Pasionarte pueden llegar a formar parte del grupo de baile? Y yo creo que sí, si van a clases, si se esmeran, seguro que sí Suman esta pasión que tienen ustedes por bailar Y además, que recuerden que estamos por empezar con la gala, con los ensayos de la gala O sea, si querés estar en un escenario, ya sabés, en noviembre te podés subir a la gala de Pasionarte Bueno, Analia, en serio, muchísimas gracias por la invitación Y los felicito, bueno, por esta participación en el burlesque de la esquina Muchas gracias, Nico, gracias por estar Seguimos en la cobertura de esto que es el burlesque de la esquina Y ahora es el turno de conversar con Christian El Magioso Y estamos con Fernando Jiménez, el director, ¿cómo les va? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por haber venido, la verdad que es un gusto tenerlo acá Le contemos a la gente, estuvo muy buena la idea Empezando por el horario, está bueno Y además, juntar a la bicha, estás vos con tu show Bueno, ustedes dos, que son unos cómicos geniales Y la gente de Pasionarte Escuela de Baile Y sí, la verdad que la apuesta era esa Era traer gente del medio que entienda lo que hace Como los chicos de Pasionarte, que la verdad que lo hacen muy bien ¿Por qué el nombre El Burlesque de la Esquina? Permitido estacionar tiene mucho que ver con esto, ¿en qué sentido? Pues sabés que hay una esquina emblemática para mí Que es la de la Moreno y Crisóstomo Allí hay un Burlesque Y yo cada vez que pasaba por ahí en algún auto Digo, estaba en los semáforos Y digo, ¿qué? Pero qué show maravilloso Realmente el de la Moreno y Crisóstomo Y sustancialmente me pareció que, me inspiró muchísimo De hecho, justamente la bicha arranca diciendo Esta es mi esquina ¡Suscríbete al canal!